que me lo regalas la que no está en steam y que será bueno es bueno si es bueno es bueno no no a ti no te va a gustar a ti no te va a gustar porque es realmente falsa no es como el battlefield de hecho no hay tiros en la mocha y demás es por vida sabes es más arcade como el battleground esto es más arcade que esto y es como esto es como la vida que va bajando entonces pero es con tres tiros de los cargas si pero yo le pongo dos tiros a un tío tres abajo al suelo y luego ya en el suelo empieza a disparar en la cabeza dispara por dos lados y si te disparan hasta se te puede matar pero claro luego recargué me vinieron sus dos amigos claro tuve que recargar para matar a un tío que ya estaba en el suelo mi felito maricón 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 es que el avión va a ir por aquí ¡Juego de mierda! Ya empezamos, que asco de juego El juego mas jugado es esta basura Que puta basura Bastante Abuela Abuela Ibécil El lado Ibécil Mezé 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 Vale, aquí hay nivel 2 De chaleco Yo tengo nivel 3 De chaleco ¿En cuál? No, en el que estoy yo, no, en el de al lado Yo voy a ver si Encuentro Puta acá arriba Ah, hay mochilas, creo, por ahí Mira, aquí hay una, nivel 2 Quina Arriba Ah, además estamos en la zona, no me había fijado ¿Ya? Yo iría por aquí No, no, en el de al lado Norte No sé, nada ¿Y se va a cerrar, se va a cerrar por aquí? Ahora se da cuenta, o sea, 3 años más tarde Se ha dicho, vaya mierda, se me ha quedado bugueado Voy a reiniciar Y se ha ido hace como unos 10 minutos Y este dice, ¿dónde está? Voy a esa casa a ver si hay una puta acá Porque con la puta buciesta Tampoco se vaya a hacer mucho A ver si hay un puto fusil o una escopeta Casco o lo que sea A ver Chila nivel 2 No me interesa No hay nada aquí Vale, pues A ver esta casa Vamos a ver La casita Ah, mira, aquí hay otra Casa Vale, aquí hay casas A ver si hay algo No, algo Yo quiero un puto rifle Esto no hago nada Además, César donde ha caído Cuando salga a la zona azul Le van a matar Balas Casco nivel 1 Nada Gasolina Vendas Policial ¿Qué es? Turador de escopeta Pero no tiene No hay escopeta Cargador rápido Ah, bueno Por lo menos Corra Joder, tío No hay nada No hay un puto fusil A esas casas Vale Claro, es que tú tienes un fusil Pero yo Con una puta uzi A ver qué coño hago Y están lejos Vamos a ver Las casas Chuy, 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 chuy Está abierto, está cerrado Están apolillados Flechas ¡Una ballesta! ¡Venga, he echado todo por culo! ¡Era una puta M4, tío! ¡Jodiqui! No, esto no es nada, nada ¡Joder! ¡Otra ballesta de mierda! ¿Pero qué pasa con las ballestas? No, casco nivel 2 Nada Está en esta casa de arriba En el piso de arriba Podría haberlo cogido yo Porque yo tengo una gorra, no me he dado cuenta Estoy tan... A ver si encuentro un puto fusil No, cógelo tú Estoy tan... A ver si encuentro un puto fusil Va, me cojo este casco mismo Que no encuentro el puto fusil ¿No hay un puto fusil en todo el juego? ¿Qué pasa? ¿Aquí no hay ningún fusil o qué? A ver... Cargador de pistola Para mí Mochila ¡Joder! No, puede ser que no No, puede ser que no ¡Cojo la ballesta! Vale Vale Vilenciador A poner Vale 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 Vamos Para Ya, vamos aquí No, ahí va a haber gente En Yasnava Poliana Va a haber gente O sea, está lleno de casas Eso Y esto Vale Entonces ¿Por dónde? Vamos ¿A dónde vamos? Sí A ver cómo iba la ballesta Que nunca la he probado Ah, vale Es mejor Joder, esto es mejor en primera persona Tercera no sabes ni a dónde apuntas Vale Dime que hay una puta ACA En esa casa No, una ACA Un fusil Coño ¿Con esto qué voy a hacer? Hay que ser algo, tío Porque es que con la ballesta esta A ver Nada 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 La habitación Gasolina Gasolina Y a A patadas Nada Y nada Botas Obturador Analgésicos Y una puta pistola Vale Chila Bel 2 Una gorra Nada Pues nada Vale Vale Hostia Se está cerrando el mapa Nos va a tener En un rato Corred No creo que tengamos La suerte De que se cierre Por eso No, no No, no Abrazo Abrigo negro Y ya está Ah coño ¿Y esto? Oh Bueno Venga Lo cojo ¿Sí? Ah pues mira Qué suerte Pero la siguiente Ya no Buenas Aquí uno saluda Y nadie le dice nada Ya, ya Yo no lo escucho Porque el otro día Le bajé tanto el volumen Que ahora no lo escucho Dime que hay una puta Aca A ver ahí ¿Y Cesarino? ¿No está? Se le ha petado Se le ha petado Y ha dicho vaya mierda El juego Pero ese es el único Que se le ha petado Yo sí Pero a nivel uno De mierda A mí ya eso no me pasa Ya no me peta el juego Esta sí, ¿no? Ya, pero vamos a ir Tenemos que ir yendo Para allá Sí Ahí va a haber gente Ya me da la risa Hombre Hombre Ojalá el creador De esta mierda Se muera de cáncer Después de agonizar Tres años y medio A mí ya no me pasa eso A mí ya no me pasa eso A mí ya te va a ver Una configuración O lo que sea Sí, no, que depende Algo tocas en el juego Y luego eso pasa Random Eso es random Puta basura Hostia, prefiero esto Vale, cambio esto Por la escopeta Como que espacio Insuficiente Yo tiro el puto ¿Para qué quiero La mierda esta? Bueno Tendrás un rifle Sería mucho mejor Una escopeta Tengo balas Como para, vamos Para poner un puesto ¿No? De escopetas Ya ves Tengo 45 balas Más 5 ¿Qué tengo para disparar? Joder ¿Dónde coño? Hay un puto rifle Va a salir a rival Todo Era una puta Ahora hay un pavo Aquí ha polillado A ver No hay nada Vendas Nada Nada Estoy mirando todo Pero es que no hay nada Nada, no hay nada Hay cosas Por ejemplo Aquí hay vendas Aquí hay un botiquín Analgésicos Vale A ver dónde se cierra Echa el trago Parece que está sacando al tenis Ya está Ya está Vamos a mirar Vamos a mirar dónde se cierra Y ya vamos corriendo Desde aquí ¿Cómo suena? A ver Yo creo que se va a cerrar Por aquí ¿Guarda algún patrón El círculo De cerrarse O es aleatorio? Es aleatorio A ver A ver A ver A ver que alguien De vuelta lentamente Sobre sí mismo Ahora que Acabo de entrar Ya no Ya tarde Ya nada ¡Hostia! Estamos dentro Vale Pues mira Me quiero Sí, vamos Otro Lo que pasa Que va a empezar A venir gente Ha reconectado Cesar En la partida Estoy Espectador Espectador Porque ha muerto O algo No Está en el avión Y ha petado El juego Porque así es el juego Así es el juego Más jugado A mí me pasaba Eso al principio Pero era porque No lo tenía bien configurado ¿Qué coño pasa esto? Quiero conducir Ahora ya ya Si quieres conducir Y te puedes ir En el asiento de pasajeros No puedes conducir Vamos Ahora conducir Y te tienes que poner Delante del volante ¿Cómo se cambia De pasajero a piloto Sin bajar de coche? Dejando el control Apretado Y los números Ese tío Está borracho Va a conducir Mira, mira, mira Se va a comer algo Eeeh, vamos a ver ¿Y esto? ¿Esto es Hasas? Es la policía Si es la policía Hola Policía No hay granada Tenéis granada Por ahí Coño, un puto rifle Es lo que quería Ey, dispara ¿Ha sido tú? ¿Cuántos os quedan? ¿Sos machos? 32 No paniquéis No paniquéis, jose ¿Eh? 32 Coge la granada Te va a venir bien Y la secadora Y la secadora ¿Está bien? No 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 Atenu te he tirado de la granada Coche por el oeste Coche por el oeste Tienes un coche que ha salido más o menos cerca ¿Qué va a ser? Está el enemigo de casa A ver Eh, chaleco Nivel 2 Yo me quedo arriba Mejor Yo creo que es mejor Avisadme cuando haya que entrar Encuentro vagas Encuentro vagas ¿Qué balas son? 5.56 Vale 7.62 Uf Cojo la AK Es que aquí hay 30 Uf, sí Es que aquí hay más balas El tuna El tuna pensando Por falta Muy apropiado para el juego ¿Verdad, José? ¿Verdad? No 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 Uf, señor No No Sí jopetas. Vale, chaleco, nada. Arriba. Espacio insuficiente, espacio insuficiente. Tan petado estoy. Puchila nivel 1. Abajo no había una de nivel 2 o 3. Vale, estamos muy dentro. Yo me quedaría de momento aquí. A ver a dónde se cierra. Las trotadas. No te asume mucho ahí a la ventana. Voy a despistarle. Si no, para desmoveros van a saber que estáis ahí. Coche. Al leste. Yo los unido al norte, por ahí. Noreste. Al leste. Yo los unido al leste. A ver a dónde se cierra el círculo ahora. José, el coche amarillo ese. ¿Ves el coche amarillo? Ese está echando humo. Nos va a tocar correr. ¿Ves el coche amarillo? Bueno, tampoco tanto. Estamos al lado, vale. Pues mira, ¿ves? A la izquierda está el tío. Sí. Son dos, son dos. La has dado. Son tres, son tres, son tres. A ver si también la has dado. Está a 30 grados. ¿Dónde están? 30 grados. O sea, si vas por alguna de las ventanas que están las veas. Son tres, eh. Y va desde esa caseta que estás viendo hacia la izquierda. Puede que aparezcan por ahí donde estás apuntando, sí. Puede que aparezcan por ahí. Suena a José andando y creo que sube. Se está viendo a uno. Le ha dado. Ahí donde estabas apuntando tú antes, pues por ahí puede que aparezcan. Yo me habría quedado ahí. También puede subir al tejado, si quiere. No tiene granada, José. Vente, vente. Hostia, se están a fondo. Vente a la jalera. Pues yo ahora lo que haría, José, sería tirar la granada hacia allí. Pero no hace falta que te pongas allí, tírala desde antes. Bueno, haz lo que tú quieras. Estáis fuera de la zona, tenéis 30 segundos. Estáis al lado. Ya, ya, por eso. Haz cinco, por la granada. Voy entrando ya, que ya creo que vais a palmar. Yo voy bajando. No te hacemos mucho. Gol. Hola, hola, hola. Como hemos rebotado ahí. Mira ahí, tío. En la caseta aquella. En la caseta marrón, a 30 grados. Lo digo por si el Tuna va por ahí. Ya sé que lo has visto. Pero ten cuidado que estos son sus amigos por ahí. No somos amigos. Si tienes que bajar, el círculo aprieta. Venga, hombre. No puedes saltar por aquí. No puedo. No puedo. Hostia, hostia. Voy a tener que meter bala. No puedo. Hostia, espera, espera. Que sí, que sí. No puedo. No puedo. Vale. Pues venga. Que no, coño. Corre. Dale por ahí. Claro. Tuna, no sé si lo dejo. Sí. Sí, es de milagro. Puede ser que este club ya le fue pequeño y para que la gente no se quede fuera. Cuanto más pequeño es, más vida quita. En la caseta más ronda de la izquierda había un tío antes, ten cuidado. En esa que tenis, ahí, ahí enfrente, ahí, ahí, ahí había un tío. Ahí te dan tres. ¿Cuántos quedan? Diez. O sea, le quedan uno de altura. ¿Dónde estáis? No sé dónde estáis. Yo sí. Ay, a mierda.